Desde hace ya algunos años, las plataformas de oficina libres vienen cambiando seriamente las reglas del juego. La única dominante desde el año 1995 era el conocido Office de Microsoft, pero no hay cosa más permanente que el cambio. Las grandes ideas, amalgamadas a fuertes y acertadas convicciones y necesidades, siempre irán apareciendo a intervalos regulares en la historia de la humanidad. Así fue como la etapa de la recolección fue superada por la de la siembra, e incluso dentro de estas etapas hubo otras que coadyuvaron en el mejoramiento de las sub-técnicas utilizadas. Así es como todo cambia por la vida de los acontecimientos, las necesidades de las personas, e incluso por las malas decisiones empresariales cruciales, ya sean estas producto de un error bien intencionado o de índoles espurias. Los proyectos ofimáticos de software libre que antaño se consideraban creaciones estériles y de poco provecho, hoy son respetados y vistos con recelo por la corporación aún dominante en esta lead, Microsoft, así como sucedió mucho antes con proyectos incluso de mayor amplitud, como lo es el mundo Linux, mundo de los sistemas operativos abiertos y de la misma naturaleza que LibreOffice, Wikipedia, GitHub, Android y los sistemas empleados en super servidores y comunicaciones satelitales. ¿Te habías puesto a pensar de dónde surgió LibreOffice, la plataforma de oficina que cambió para siempre el ecosistema digital en gran parte de la administración pública y también en diversos ámbitos laborales y estudiantiles? Te contaré una historia que hará que puedas visualizar el tan vertiginoso y largo como sorprendente camino que a veces deben recorrer numerosas comunidades, asociaciones y agrupaciones a lo largo de un incierto tiempo para poder, por fin, materializar una misma idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corría el año 1985 y en Alemania, país que ha realizado en varias oportunidades enormes aportes a nivel de software, una empresa de código cerrado denominada Star Division, en un proyecto liderado por un joven de apenas 18 años recién cumplidos llamado Marco Berris, crea StarWriter, un procesador de texto que más tarde formará parte de una suite llamada StarOffice y que será la versión original de código cerrado de lo que con el tiempo será el proyecto de código abierto OpenOffice. Pero vayamos más lentamente, ya que Marco Berris es padre, abuelo y bisabuelo, al menos a nivel de creaciones de software. Ni StarWrite en 1985 ni StarOffice en 1994 lo tuvieron fácil. Nacieron en medio de múltiples competidores, pero buscando, quizás, trascender. Y eso pudo haber sido lo que marcó a fuego la diferencia con los demás productos de similares prestaciones de la época. En aquel tiempo, la gran cantidad de preexistentes emprendimientos del mismo tipo obligaban a quien quisiese pujar por un lugar a tener que realizar un gran esfuerzo y trabajo. Y Marco era una de las personas indicadas para esto, posiblemente sin saber él mismo el venidero e importante devenir de su creación. La era mecánica y electromecánica para las actividades más básicas de oficina llegaba a su fin en los años de la década de 1970. La gente empezaría a dejar de escribir a máquina para comenzar a trabajar en microcomputadoras o PCs de la época. Esos verdaderos PC, cuyo nombre significaba Personal Computer u Ordenador Personal, a diferencia de que conocemos hoy que no es PC, sino IBM PC. Al aparecer el IBM PC en 1981, se empezó a dejar de llamar a los ordenadores ya existentes PCs, debido a estrategias de marketing de IBM. Hoy, a esos ordenadores como el ZX Spectrum, la gama de ordenadores Atari, el mítico Commodore 64, el que fue el ordenador más vendido en toda la historia de la computación y desarrollado por Jack Tramiel en su empresa Commodore International o Commodore Business Machines en 1982, junto con varios modelos anteriores y posteriores más, se los conoce como Home PC u Ordenadores Personales de Hogar. Los ordenadores anteriormente mencionados, y muchos otros más, eran muy superiores al IBM PC de la época, aunque varios años después el IBM PC terminaría desarrollando un potencial tan descomunal, habiendo eliminado a la competencia con prácticas abusivas de IBM reforzadas por Microsoft, que se convertiría en el único computador que haría que los usuarios de los mismos pudiesen compartir programas, código, intereses y lo más importante, trabajar en equipo sin preocuparse por plataformas, arquitecturas ni dispositivos. El ordenador diferente era el Macintosh, hoy conocido popularmente como Mac, pero fuera de este no había otra alternativa viable a futuro, el surgimiento del IBM PC también cambió las reglas de aquella maravillosa época dorada de la temprana informática y para siempre. Pero se necesitaban programas para la producción y el trabajo. Con un ordenador, cualquiera que esté fuese, no era suficiente. Empezaron a aparecer, entonces, y ahora nos moveremos entre fines de los años 70 y principios de los 90, cantidades prolíficas de software de similares capacidades, editores de texto, programas para manejar bases de datos, planillas electrónicas de cálculo, agendas electrónicas de gran porte, de control de stock o inventarios, demarcación horaria y aplicaciones diversas para, fundamentalmente, el trabajo en oficinas y empresas en general. Y todo esto para varios modelos de máquinas, lógicamente incluido entre ellas el IBM PC. Fíjate cuán complejo es el mundo de la afimática. Haré una reseña muy breve, pero cargada de nombres de programas, empresas desarrolladoras, intenciones y fechas. Fue así como fueron apareciendo durante los años 70, un editor de texto que se haría enormemente conocido, llamado WordStar, de Rob Barnaby y Jim Fox, y VisiCalc, una pionera planilla de cálculo creada por VisiCorp, todo esto en 1978. Y en 1979 aparece The Base o The Base de Cecil Wayne Radcliffe, el cual era y sigue siendo un sistema de gestión de bases de datos. Si nos ponemos a pensar, ya antes de 1980 estaban creados los programas que funcionaban igual que Word, Excel y Access. Interesante, ¿no es verdad? Ya en los gloriosos 80 surge Multimate, The Multimate International, concretamente en el 82. Star Writer, The Star Division, en 1985. Y el longevo de Microsoft Office for Windows, en 1990, el cual iría paulatinamente convirtiéndose en Microsoft Office desde el año 1995 hasta el día de hoy, y siendo la plataforma que durante mayor cantidad de años se ha mantenido vigente, 32 años hasta el 2022, algo impresionante realmente. Star Office, incluyendo a Star Writer, The Star Division, aparecía en 1994 y Open Office de Sun Microsystems en 2001. En el mismo año entra en el mercado WPS Office de la empresa Kingsoft. Neo Office, el cual era el Open Office adaptado por Incendiary Goblin para los ordenadores Macintosh o Mac, lo hace en el año 2003. IBM Lotus Symphony apareció en el año 2007 y durante un año entero no logró pasar de sus versiones beta aún inestables. En este mismo año también surgió Go Open Office de las empresas Simian y Nobel, el cual era el código de Open Office con una gran cantidad de parches debido a los requerimientos de los sistemas Linux que crecían a ritmo mucho más acelerado y sólido que las plataformas abiertas de oficina y necesitaban de una solución de este estilo. LibreOffice viene en 2010 de la mano de The Document Foundation y un año después, en 2012, se asoma Apache Open Office. Y todo esto sin hablar de otras plataformas ni de aquellas de la modalidad en línea que sólo requieren de un navegador para su uso como la de Google. Con toda esta información presente es hora de que volvamos a la historia que hace un instante hemos dejado inconclusa. En el año 1999 es adquirido el ya maduro proyecto Star Office de Marco Berris para la Star Division por Sun Microsystems, Stanford University Network Microsystems, creadores del lenguaje de programación Java, entre otros softwares, y liberan el código pasándolo a Open Source, de modo de poder aunar esfuerzos a nivel comunitario y ampliando así su potencial desarrollador y así poder hacer competencia creíble a Microsoft Office. Continúan trabajando sobre el código y la idea de Star Division, pero ahora produciendo la suite ya no como Star Office sino bajo el nombre de Open Office. El código fuente u original de Star Office es el utilizado para concebir a Open Office. Si Marco Berris ya era padre de Star Office, se habrá puesto más que contento de que su hijo tuviera a quien se convertiría en su nieto, Open Office 1.0. Pero las aguas continuaban bravías. Ya antes del año 2000, los problemas entre los desarrolladores externos a Sun Microsystems y las políticas internas de esta mencionada empresa para el desarrollo de este software, código abierto controlado arbitrariamente y sin transparencia ni reglas claras, comienzan a manifestarse y Sun Microsystems promete la creación de una fundación neutral para dar vía libre al proyecto, para lo cual, al año siguiente, presenta un conjunto de bases teóricas. También sucedía, como hemos dicho, que los grupos de usuarios mayoritarios dentro del mundo Linux necesitaba participar y contribuir y Sun Microsystems continuaba reticente a la situación, lo cual cada vez presionaba más a todas las partes involucradas. En 2003, Incendiary Goblin toma el código de Open Office para comenzar a adaptarlo a los ordenadores Mac. Así nace el proyecto Neo Office, el cual en un principio obliga a hacer una donación al usuario de Mac para poder utilizarlo y luego directamente pasa a costar 30 dólares, cosa típica dentro del ecosistema Apple, el cual se mueve debido a las enormes y sobredimensionadas contribuciones económicas de sus usuarios, por no decir que cobran precios disparatados en donde el 50% del valor es un desmedido, obsceno e injustificado plus valor. En 2007, las escasas contribuciones de Sun Microsystems al código de Open Office, el recelo y la necedad para aceptar código de otros desarrolladores capacitados muy importantes, que a su vez eran quienes le daban vida, y el intento de esta empresa por negociar un contrato con IBM, quien, con este mismo código, quería crear su propia suite de oficina de código cerrado, llamada IBM Lotus Symphony, profundiza y agrava los problemas, ya que el código para IBM no había sido sometido a licencia de código abierto cuando todo el proyecto lo era, dándole así a IBM derechos privativos sobre todo el código. IBM crea su mencionada suite de oficina, de todos modos, en concordancia con lo anterior, y las grietas más grotescas comienzan a aparecer en el proyecto Open Office. Pocos meses después, y aún en el mismo año, las empresas Simian y Nobel, que luego termina adquiriendo a Simian, toman la iniciativa, junto con el código de Open Office, y comienzan a acelerar el proceso de desarrollo de una suite de oficina que era exitosa en el mundo Linux, pero que no cumplía con las expectativas de progreso vertiginoso que Linux necesitaba para expandirse, y así crecer, en este área por lo menos, para ser más competitivo, y lanza Go Open Office, mediante lo cual, y con una gran cantidad de parches de Nobel, realizados a Open Office, lograron que éste se convirtiera finalmente en el Open Office de Nobel y de Linux. Unos pocos años más adelante, cuando se cree LibreOffice, Nobel dará un paso al costado con este proyecto para pasar a apoyar abiertamente a LibreOffice. Go Open Office, también conocido como Go.O., contenía muchas mejoras de estabilidad y compatibilidad respecto a Open Office, y comenzó a ser utilizado en la comunidad Linux desde su creación, confundiéndose con el mucho más conocido Open Office. Así, al aceptar los parches creados por desarrolladores Linux, crecía y hacía mejor frente que Open Office a las necesidades que a los usuarios les iban surgiendo, aunque desorganizadamente y aunando esfuerzos desde todo lugar. En 2009, Oracle adquiere a la empresa Sun Microsystems y con ello al que sería su más importante activo, Java, y aquí se produce un quiebre del tipo antes-después. Se profundizan aún más los problemas debido a que Oracle no le interesa el proyecto Open Office y comienza a reducir fondos, paulatina y drásticamente, hasta que termina por quitarlos totalmente y establece que para continuarlo hay que empezar a venderlo. Es entonces que Oracle le cambia el nombre, una vez más, por OpenOffice.org, mientras Mark O'Barris comienza a cuestionarse qué tipo de hijo crió y qué tipo de nieto podría llegar a tener. Además, Oracle no poseía la confianza necesaria por parte de los desarrolladores de proyectos de código abierto, pues había ejemplos de excelentes proyectos libres de los cuales Oracle había terminado apropiándose totalmente, OpenSolaris, por ejemplo. Oracle no deja de prometer llegar a un acuerdo entre todas las partes involucradas, pero sin llegar a concretar y solamente ganando tiempo para aplazar lo inevitable. En 2010, unos 35 trabajadores de Oracle plantean firmemente el desacuerdo con esta política y Oracle les pide que renuncien. Se llevan una copia del código inicial que aún permanecía como abierto y fundan The Document Foundation, organización de la cual Oracle pudo haber sido miembro, ya que fue invitada a participar incluso desde antes de su fundación. Con el código de openoffice.org crean LibreOffice, el cual se desarrolla mucho más rápido que todas las versiones anteriores y posteriores de este proyecto. Y es aquí que Mark O'Barris puede empezar a dejar de ir al psicólogo y tomarse unas vacaciones en el Mediterráneo, ya sabedor de que su linaje había encontrado el camino correcto. Esta medida es muy bien vista, nada más y nada menos que, por casi toda la comunidad Linux, también por Google, Novel, Red Hat, quienes brindan su apoyo al nuevo proyecto y tardíamente también por Canonical, que se suma. Pero esta última, cuando las distribuciones mayoritarias empezaban a incluir a LibreOffice, mantenía aún al controversial OpenOffice dentro de sus repositorios. En 2011, Apache recibe el código fuente de OpenOffice y le vuelve a cambiar el nombre, Apache OpenOffice, estableciéndolo claramente y desde un inicio como de código abierto y de proyecto de tipo comunitario. En ese mismo año, The Document Foundation inicia una recaudación de fondos para llegar al dinero necesario como para ponerse a tono con las demandas del proyecto que estaban asumiendo, y logran conseguirlo en tiempo récord, unos 60.000 dólares en aproximadamente una semana. Resultado, LibreOffice logró estandarizarse y establecerse. Las mejores mejoras las brinda The Document Foundation, no Sun Microsystems, Oracle ni Apache. OpenOffice, que era un gran proyecto, fue tan manoseado y manejado con tan poca visión que quedó rezagado en esta trepidante carrera y carece casi ya de sentido. Más allá de que dio vida a un montón de proyectos más o menos exitosos. El gran proyecto de código abierto es hoy LibreOffice. Existen actualmente tres suites ofimáticas derivadas del nunca bien administrado ni comprendido proyecto OpenOffice. La primera, el gratuito y de código abierto desarrollado por Apache, Apache OpenOffice, para Linux, Mac y Windows. Segunda, el comercial y de código abierto desarrollado hoy por Planamesa Inc, exclusivo para Mac. Tercero, el gratuito y de código abierto desarrollado por The Document Foundation para Linux, Mac y Windows. LibreOffice. Y acerca StartOffice, ¿qué sucedió con StartOffice? En la web que te dejo al pie del video, es posible descargar siempre de forma gratuita la antepenúltima versión y también las anteriores a esta, mientras que la última y la penúltima poseen costos muy accesibles, teniendo en cuenta los precios de venta de la plataforma ofimática más popularizada que es Microsoft Office. Por citar un ejemplo, StartOffice 9, que es la última versión hoy, cuesta unos 15 dólares, casi 700 pesos uruguayos. Su versión anterior, la 8, cuesta 7 dólares, es decir, poco más de 300 pesos uruguayos. ¿Sabes a qué precios se vende la última versión de Office de Microsoft? Office 2021 vale 500 dólares al día de hoy o 23 mil pesos uruguayos. Gran diferencia, ¿no es así? He escuchado a mucha gente decir que el Office de Microsoft es gratuito. Aquí tienes la prueba de que no. 500 dólares es lo que vale esa pieza que mucha gente piensa que se regala con Windows. Espero que esta historia te haya gustado, te haya atrapado, te haya conducido hasta el final y te haya motivado tanto como a mí me motivó a hacerla. Si es así, me quedo más que contento. Te mando un gran abrazo de Entropía Binaria y del creador del canal que es quien habla, Hugo Napoli. Y vamos arriba, como siempre, te veo en el próximo video. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!